Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Botas y hoy quiero tocar el tema de la orientación nocturna. Retomando de nuevo el tema de los retos, porque lo llevaba un par de meses un poco dejado. Lo que os voy a decir primero es que si tenemos que tirar ya de orientación nocturna es porque nos hemos perdido, nos hemos salido del camino, cosa que no hay que hacer nunca si no se conoce el terreno. Y que obviamente estamos en un terreno desconocido. Bien, yo creo que primero hay que valorar un poco la situación en la que estamos. Si es cierto que con unas simples reglas no se puede dar las cosas ya por cerradas, porque cada situación, cada excursionista, cada grupo es un mundo y una situación diferente. Antes de tirar de estrellas y de cualquier otra técnica de moda y que esté muy chula y que en Youtube quede guapísima para un vídeo, estamos hablando de que estamos en un terreno que ya de por sí es hostil porque no conocemos. Y pienso sinceramente que quizá no tenga por qué ser verdad, pero es mi opinión que yo antes de empezar a moverme por un terreno que no conozco, sin garantías reales de que puedo llegar a buen puerto, yo valoraría la situación. Si puedo pasar la noche porque mi equipo, el equipo, el material que llevo es suficiente para pasar la noche de una forma lo más segura posible, cosa que debería haber pasado, ¿por qué? Porque se supone que somos montañanos con cabeza y que planificamos la ruta para que si hago la ruta salga mal, podamos aún así pasar X horas esperando ayuda o simplemente esperando a que el tiempo escampe, la lluvia o simplemente pasar la noche para que llegue el día y podamos volver a mirar los mapas, las distancias, las altitudes con otra cara. Así que entonces mi consejo de orientación nocturna no va a ser otro que si vemos que realmente necesitamos ayuda y podemos llamar a el que conozca el terreno, que esté cercano y nos pueda dar unos quizá consejos de orientación en el terreno, pero ya no mirando estrellas ni mirando rastros ni mirando hacia dónde crece el muco en los árboles, pues yo lo que creo es que podríamos hacer eso. Si vemos que realmente estamos en aprieto y no podemos pasar la noche, no se nos permite por la situación que sea, podríamos y yo creo que se debería llamar a grupo de rescate. Teniendo en cuenta que estas personas están para ayudar realmente a gente que lo necesita y no porque estés acojonado y te hayas perdido en el bosque a la primera de cambio sin valorar la situación ni nada, vayas y a la primera vayas a llamarles porque ellos están realmente para ayudar a quien lo necesita y quizá estés simplemente a 200 metros de un camino y no haga falta que movilices a un helicóptero o a una patrulla de los grain que son realmente los ángeles de la montaña para que te vayan a sacar a ti de una toalladera en el cual simplemente pensando un poco y manteniendo un poco la calma podría haber salido perfecto, ¿no? Así que si realmente no estás en un aprieto real y lo único que te ha pasado es que te ha echado la noche encima pero puedes pasar la noche con unas garantías suficientes, yo lo que creo es que deberías de pasar la noche porque por la noche todos los terrenos cambian muchísimo, incluso el terreno que conoces puede cambiar brutalmente y entonces nos perdemos cuando realmente sabemos que no estamos en un peligro real para tener que llamar a nadie y movilizar a nadie. Llevamos unas pautas previas a la salida de ruta como la planificación de la ruta, de los tiempos, de darle un poco más de tiempo a la ruta por si cualquier cosita pasa, cualquier cosa así y lo acompañamos de una preparación de equipación, de equipación de material que llevémonos con nosotros o la misma mochila como puede ser la simple manta térmica que pesa 40-50 gramos una manta térmica de estas plateadas o doradas, ya sabes a las que me refiero con una de estas baratijas podemos pasar un bivac improvisado ¿por qué? también porque llevaremos agua un poco de más y llevaremos algo de comida de más y ahí está la diferencia entre el dominguero y el que realmente sabe hacer montaña realmente, si me pasara a mí, yo intentaría pasar la noche y si estoy en verdadero aprieto, llamar a la ayuda que para eso está y esperar sin moverme del sitio donde he llamado y para esas cosas va a servir muchísimo y va a ayudar muchísimo materiales como la manta térmica o quizás un pequeño saco bivac que llevéis, no sé, ya cualquier cosita, ¿no? más que movernos por un sitio que no conocemos, amigos porque yo creo que realmente movernos por un sitio que no conocemos donde puede haber acantilados, puede haber precipicios puede haber cualquier, un hoyo que no veas te puedes torcer el pie, puede pasar muchísimas más cosas yo pienso que es mucho más peligroso tirar de orientación nocturna en un terreno que no conocemos ¿por qué? porque si ya es lo que digo si tienes que tirar de orientación nocturna es porque ya estás perdido, ¿no? entonces necesitas orientación pienso realmente que es mucho mejor esperar a que vuelva la luz y con esa luz del día volver a mirar puntos de referencia con nuestro mapa con nuestro brújula que siempre habremos llevado mirar nuestro GPS y volver al terreno muy lamentablemente un gran porcentaje de personas que sufren una gran tragedia por orientación por falta de orientación o por un fallo de la misma luego se descubre que estaban no muy lejos de un refugio de un abrigo, de un camino ¿por qué estoy haciendo esto? realmente porque estas últimas semanas he estado viendo algunos, bastantes vídeos de algunos compañeros de supervivencia y eso en YouTube y yo pienso realmente que no se puede aprender montaña en YouTube se puede tomar ideas pero no se puede aprender montaña no se puede aprender como hacer un rappel o como técnicas reales de supervivencia para eso hay gente que sabe realmente y que por normalmente módicos precios os va a volcar en vosotros todos esos aprendizajes aprendizajes que realmente os van a servir y que luego podéis venir a YouTube mirando para tomar ideas, para cambiar algunas cositas esto es genial, para pulir pero no para aprender porque he visto vídeos acojonantes de algunos rappels que pues eso, sin cascos con los ochos mal puestos con las cestas que sin autobloqueo o sea, sin nudo de bloqueo cosas así que realmente no está bien para ponerlo en un medio libre en el cual haya gente que intente aprender con ello porque aunque nosotros lo tengamos controlado porque ya tengamos más conocimiento de los que estamos poniendo en el vídeo gente que lo pueda intentar de primera se puede hacer mucho daño y es por lo mismo que esta vez permitidme que haga un poco de troleo y que no diga ninguna orientación nocturna y que lo que diga es un consejo sobre la misma me gustaría antes de que cerrarais el vídeo que me dejéis en la caja de comentarios si alguna vez os habéis perdido por la noche si conocéis a alguien que lo haya hecho si realmente, que es lo que hizo o como vosotros y vosotras reaccionaríais ante eso si vosotros sois más de intentar esa orientación realmente y jugárosla un poco más o de si sois de los que vais un poco medio preparados por cualquier cosa que pueda ocasionar o que pueda pasar y haríais algo parecido a lo que yo me aconsejo a mi mismo chicos, chicas muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente chao